Hola muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo gameplay y esta vez, bueno, es el episodio piloto de mi serie de mods y la cual va a ser Supervivencia Hardcore Aquí tengo, bueno, para que veáis un poco el pack de texturas, esto sería pues el oro, hierro, carbón y diamante, vale, creeper, un stiff, zombie, wither y esqueleto, vale Aquí tengo las diferentes maderas que hay, azul, pues está un poco más vainilla, hay de todos tipos, blancas, rojitas, vale, super guay, como veis me estaba haciendo una casa para probar cositas y tal Y bueno, para enseñaros un poco como va a ir el asunto, bueno, aquí tengo un mod que es de cocina, así que nada, voy a enseñar, primero voy a deshacerme de todas las cosas que he ido cogiendo aquí Un segundo, chavales, a ver, venga, venga, fuera, 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 todo, todo, fuera, venga, venga, si veis un poco, como, como lo voy a hacer He preparado varios cofres con las cositas para enseñaros algunos mods más, o sea, algunos de los mods que voy a utilizar, vale, este es un, es el mod de la cocina Pero no lo había tirado todo, me cago en la leche, este es el mod de la cocina y a ver, creo que se hacía así, el pan, la carne, la lechuga, el tomate y la mayonesa Vale, genial, y haces un bocata, tienes ahí, bueno, y el crafteo del cutting board no desaparece, así que genial Y veis, es un bocadillo que, bueno, que alimenta un montón y bueno, vamos a tener un montón de cultivos como lechugas, tomates, zanahorias, pepinos Un montón, un montón de agricultura para tener un jardín rico, rico y también vamos a tener, pues, cultivos de abejas y demás cositas que iremos viendo en la serie Vale, para seguir por aquí, pues tengo, abierto en este cofre que hay, vale, las flechas, las flechas están super majas Como, a ver, os voy a enseñar esta, os voy a enseñar Ender Arrow, os la de veneno, esta y esta, vale Venga, pues me pongo el arco, como veis, también tengo una katana, que, bueno, como para los que no sepáis, era el arma que usaba Sefirot en Final Fantasy VII Y he dicho, bueno, pues me voy a poner una katana para el episodio piloto Bien, las flechas, pues, mirad, esta flecha escava, o sea, impresionantemente, pues esta flecha taladra el suelo, es genial, o sea, es un inventazo Es un inventazo esta flecha, vale, la Ender Arrow, pues bueno, os podéis imaginar lo que hace Yo tiro una Ender Arrow y me teletransporto a la ubicación Eh, bueno, una poción de, o sea, una poción, o sea, una flecha con poción de veneno, pues os imagináis lo que hace Envenena al enemigo, vale, y, bueno, tenemos For Split in Final Fantasy VII, que tira cuatro flechas de fuego Espera, ahora, no sé, no sé muy bien, tengo que investigar cómo se cambia el lanzar flechas, todavía no lo sé O sea, creo que, sé que hay una manera Aquí tiraríamos cuatro flechas llameantes, vale Y, nada, pues también tengo estas que son como pociones arrojadizas Las tiramos y quedaríamos bajo los efectos de esa poción Así que muchas flechitas, la verdad, y muchas cositas para investigar en el rango de larga y media distancia en las armas Aquí tengo una cosita súper interesante también Me cago en la H, voy a dejar todo esto aquí porque me molesta, no, no me gusta, no me gusta nada verlo Eh, voy a coger esto, 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 esto y esto, vale Y os voy a enseñar un poco el mod del carpintero, vale Aquí pongo una puerta y aquí pongo unas vallas Joder, macho, qué locura Aquí pongo unas vallas y veis más o menos cómo está Pues bien, con el martillo del carpintero, pues puedo cambiar las vallas Como veis, hay varios modelos y puedo cambiarlos Así también puedo cambiar las puertas Y, bueno, muchas cositas se pueden hacer con el mod Y, aparte, lo que es genial es que se pueden tintar del color que tú quieras Puedes tintarlas y también puedes darle algunos efectos Si yo cojo, por ejemplo, la Snowball Pues puedo poner que sea rojo con nevado Y así con muchas otras combinaciones ¿Veis? Por ejemplo, esta que queda azul queda súper chula Y, bueno, pues también se puede poner nevada Así que, y las puertas igual Las puertas yo las quiero poner rojas y nevadas Pues las pongo Luego bastaría con quitarlas y poner otras si quiero Y ponerle otro tipo de material, otro tipo de bloque Así que, nada, súper guay este mod del carpintero Que te permite hacer muchas cositas para personalizar la casa Y, bueno, así como un episodio de peloto Para que veáis lo que voy a gastar en este episodio O sea, en esta serie de supervivencia hardcore O sea, cuando muera se terminará Y, bueno, confío en mis posibilidades de hardcore Y confío que podemos hacer grandes cosas No sé si llegaremos a matar al dragón O qué haremos Aquí, bueno, pues me he hecho una mini casa Aquí esto también es del mod del carpintero Como veis le puedes dar hasta textura de mesa de crafteo De cualquier cosa, ¿vale? Y dentro pues es como Pues un mini cofre Que se va llenando las luces A medida que se va llenando las cositas Bueno, aquí pues he estado haciendo unos cofres Investigando una manera de cómo poner todos los cofres así juntitos La verdad es que está bastante maja Se lo vi a un youtuber y me gustó bastante Así que posiblemente esta sea una distribución de mi casa Pero bueno, la casa será totalmente diferente Porque no voy a tener arcilla para todo Aquí, bueno, pues las pociones y todo eso Para que veáis un poco el pack de texturas Hornos Esto sería glowstone Librerías Vale Y creo que eso es todo Eso es todo por ahora Para que veáis más o menos los mods que vamos a gastar Y el pack de texturas Así que bueno Seguro que la serie nos trae mucho más Pero mucho más Aquí he hecho una tontería Pero bueno Espero que os guste Y nada, chicos Nos vemos en la serie La verdad es que tiene muy buena pinta Estoy muy ilusionado Espero que os guste Y bueno El hardcore creo que engancha Bastante más al público Que una serie de mods normal Que bueno Cuando se termine Esta serie Pues seguramente empiece Una de mods normal Con sus temporadas largas Sus objetivos Quizá Más bosses Más morras Esas cositas que siempre Están bien también Así que bueno Sefirio y yo nos despedimos aquí Y os invitamos a seguir esta serie Y bueno Pues Creo que eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El piloto, los mods Si tenéis alguna sugerencia Alguna cosa que decirme Bueno Ahí están los comentarios Si os ha gustado Like Y si bueno Pues Os escucho también en Twitter Estoy en Twitter Y nada Pues hasta la próxima Y bueno Hasta el primer episodio De esta serie Que todavía Estoy pensando el nombre Estoy bajando unos cuantos Pero bueno Lo que sí sé Es que va a estar muy muy entretenido Así que bueno chicos Hasta la próxima Chao 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 chao